Por primera vez en Atlanta, los mejores bailarines de salsa de cinco continentes compiten el 9 y 10 de diciembre en la quinta edición del World Salsa Championships en el Atlanta Marion Marquis, con tres conciertos en vivo. Diciembre 9 desde Cuba, Habana de Primera. Diciembre 10, Ismael Miranda y José Alberto el Canario. World Salsa Championships, donde el mundo baila junto. Diciembre 9 y 10 en el Atlanta Marion Marquis. Diciembre 10, Ismael Miranda y José Alberto el Canario.